Vale más, un burro preguntando. Allá en el Ojo Chal, amigos, cuando la profesora Clarisa regresó de su taller educacional en Managua, Aniceto se presentó inmediatamente donde Ñavitalina, que es donde se hospeda la maitra, para ver qué era lo que había aprendido. Entonces, profesora Clarisa, ¿y qué fue lo que le enseñaron allá en Managua, profesora? Bueno, nos dieron nuevas orientaciones sobre la educación de primer nivel. Ajá. Sí, hay nuevos lineamientos, técnicas modernas, incluso materias nuevas. ¿Cómo cuáles, profe? Bueno, por ejemplo, educación sexual para niños. ¿Qué, qué, qué? Así que ahora, profesora. ¿Qué? Así es que ahora usted tiene que darle educación sensual, pues, y cómo va a ser si nunca ha tenido marido, si nunca ha sido casado, o ya tiene algunos conocimientos, pues. Caramba, Aniceto, caramba, no es preciso. ¿Y hay? Todo profesor tiene conocimientos técnicos o teóricos en la materia. No es necesario haber hecho prácticas intensivas. Pero, 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 es que le voy a decir una cosa, profesora, es que, pero, pero, no hay como la práctica. Sí, la práctica, usted sabe, la práctica es el maestro, son chochadas. Bueno, pues, si quiere hacemos una masiadita. ¿Cuál masiadita, Aniceto? Usted dice que es tigra a eso, pero es pura teoría, ¿verdad? Ajá. Yo le he hecho a la Petrona, que es técnica, práctica, a ver cuál le gana, cuál, a ver. Mira, Aniceto, estás confundiendo las cosas. Ajá. Yo no les voy a enseñar a los niños técnicas de, ah, bueno, dijéramos que, eh, lo que sabe la Petrona, pues. Chiqui, chiqui, pues. Ay, Dios mío, cállate, Aniceto. Bueno, si no, algunos aspectos de la reproducción y del sexo, propiamente dicho, pues. Bueno, pero, mire, profesora, perdónenme la pregunta. Sí, Aniceto. ¿Cuándo comienzan las clases? Seguramente mañana, sí. Va a haber alguna resistencia de parte de algunos padres de familia, pero es necesaria esa enseñanza. Bueno, pero, ¿y cómo piensa empezar, pues? Díguiéramos, vamos a ver cómo piensa empezar, porque yo, 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 yo ya soy fogeado, profesora. No te lo estoy preguntando. Apaleado en el hoyo, como dicen. Ay, Dios. Y siempre hay que agarrarse del que sabe. Bueno, bueno, yo te agradezco mucho, Aniceto, pero más o menos ya sé qué es lo que yo tengo que hacer. Díga lo que quiera, profesora. Díga lo que quiera. Pero ya usted tiene alumnos que pueden ponerle una barriga a cualquier chavala. Y seguramente le van a querer faltar al respecto cuando mire que le está hablando de eso, pues. Bueno, Aniceto. Entonces, no es malo que yo esté allí para ayudarle a mantener el orden, profesora. Bueno, creo que tenés un poco de razón, ¿verdad? Claro. Y agradezco tu preocupación. Este, bueno, entonces, ¿sabes qué? Te voy a esperar mañana. Sí. Por lo menos para que estés presente y no vaya a haber ningún alboroto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hola, doña Vitalina. Ajá. Bueno, ¿puedo meter mi cuchara yo? Bueno, si la profesora le permite, pues. Por supuesto, doña Vitalina, pase usted. Es que le estaba diciendo a Aniceto que mañana comienzan las clases de educación sexual. Y bueno, él dice que... ¿qué me va a llegar a ayudar? Yo siempre estoy a la orden suya, profesora. ¿Y eso qué es? ¿Como historia o como catecismo? ¿Como historia o como...? No, 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 para nada, doña Vitalina, para nada. Mire, enseñar a los niños cómo son las relaciones entre ambos sexos, algo así, o cómo se reproducen, pues, los animales y el hombre. ¡Ala, chocho, profesora! La sangre de Cristo, el gran poder de Dios, sabe María Purísima. ¿Eso les va a enseñar a usted, niña Clarisa? Bueno, es que los niños necesitan saberlo, doña Vitalina, para que no crezcan ignorantes. Eso está bueno, profesora. Bueno, está bien que les enseñen el Padre Nuestro, pero no, no es acochinada, niña Clarisa. Dios santo, Dios no guarde a mí. Pero es que, pido una cosa, niña Vitalina, si eso, eso no tiene nada de malo. Vamos a ver, ¿cómo nació usted? Vamos a ver. Sí, ¿y yo qué voy a saber? No me acuerdo, niño. ¿Vas a decir que vos te acordás? No, 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 pero vamos al caso, pues. En este mundo traidor de todo hay que saber, como dijo el filósofo. Bueno, cuando yo estaba pequeña, ¿verdad? Y hasta que tuve, ¿qué te digo yo? Unos dieciocho años. Dieciocho añera. Más o menos. No me dejaban a mí ver a una gallina poniendo un huevo. Decime vos, ay. No me dejaban. Mucho menos que yo viera al gallo haciendo puercadas a la gallina. No, 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 no. Es que la verdad, Néstor, eran otros tiempos más decentes. Pero mire, le voy a decir una cosa, señora Vitalina. Por eso es que muchas mujeres morían de parto. ¿Crees vos? Sí, porque hasta los chihuines eran atravesados. Pero lo más seguro es que se acerca el fin del mundo, como dice el padre Pablo. Bueno, pues ya ve, ahí tiene usted a la modesta. La modesta no es tan ignorante. ¿Será? Y quiere saber quién le da clases nocturnas. No, 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 Néstor. Yo no me quiero dar cuenta de nada. Pero... Pensar esas cosas, Annie. Es pecado mortal. ¿Pero por qué va a ser pecado? ¿Te das cuenta? Bueno, eso doy a Vitalina y lo mismo los demás. Pero la verdad, yo tengo que cumplir con los lineamientos. Así que mañana te espero, Néstor. Hay que pierda cuidado, profesora. Mañana llego. Pierda cuidado. Amigos, dicho y hecho. Dicho y hecho. Muy a las siete de la mañana, hasta con la cara lavada y todo mate, Aniceto llegó a la escuela y se sentó junto a la profesora Clarisa. ¿Eh? ¿Eh? Se sentó allí, a la viejita de ella, en una pata de gallina. Y comenzó la clase. Silencio, silencio, silencio. Buenos días a todos. Bueno, niños, niños. Buenos días, buenos días. Hoy tenemos una materia nueva, ¿verdad? Vamos a dar educación sexual. Vamos a ver. Primero, quiero saber quién de ustedes sabe qué es educación sexual. Este, yo, yo. Ah, bueno, bueno, vamos a ver. Vamos, Carlitos. ¿Qué cosa es educación sexual? Bueno, eso, profesora, es hacerlo con la luz apagada, porque los maleducados lo hacen con el candil prendido. Bueno, 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 silencio. No es precisamente eso. No es precisamente. Miren, es aprender todo lo relativo al sexo. Pero primero tenemos que saber qué cosa es el sexo. Vamos a ver, Gloria Estela. ¿Qué cosa es el sexo para usted, mi niña? Eh, lo, lo que tenemos dentro de la cabeza, profe. ¡Ay, estamos claros! ¡Ay, no es tan babosa la cipota, eh! ¿Ah, profesora, no es tan babosa? No, 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 no. Esos son sexos. De lo que habla Gloria Estela es sexo, lo que tenemos en la cabeza. Eh, vamos a ver, yo digo sexo, con X, sexo, es lo que cada género tiene y que le permite reproducirse con auxilio de otro género. ¿Estamos claros? Por ejemplo, decimos que las niñas son de sexo femenino y que los varoncitos son de sexo masculino. Pero, profesora, profesora, debería ser al revés. A ver, ¿por qué? Eh, bueno, porque las que tienen masculino son ellas. ¡Silencio, silencio! Por favor, ¡silencio! ¡Silencio, niños! Miren, todos sabemos que los varones y las mujeres tienen diferente sexo, distinto sexo. Es cierto, profesora, es cierto, profesora, porque cuando vamos al río, yo dices, cuando vamos al río, fíjese, cuando, cuando, cuando vamos al río... A ver, por favor, cuando vamos al río, ¿qué pasa? Pues, cuando vamos al río, los ponemos a jugar como submarinos. Ajá. Pero, pero, fíjese, profesora, fíjese, la muchacha, la muchacha, no pueden como submarinos porque, porque no tienen periscopio. ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Fíjese, sí, 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 sí! ¡Silencio, silencio! Bueno, 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 bueno. Vamos a entrar en materia. Primero, yo quiero que, creo, ¿verdad?, que sería mejor que les conteste algunas preguntas relacionadas con el sexo, ¿verdad? Pero antes quiero advertirles que el sexo no es nada sucio ni prohibido. ¿Estamos claros? Como les he, les han estado enseñando. No, 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 es algo natural. Algo natural. Pero hay que, hay que mantenerlo bajo control por los problemas que pueda causar. ¿Vos, Eduardo, jodido? Profesora, Eduardo, jodido, deja de estar jincando en el sobaco a la toña, hombre, jodido. Bueno, 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 bueno. Bueno, a ver. Hagan sus preguntas sin ninguna malicia, por favor, que yo las voy a contestar todas de igual manera. Vamos, Eduardito, vamos a ver. Sí, maestra. Sí. ¿Verdad que algunos animales pueden cruzarse? ¿Cómo cruzarse? A ver. Aunque no sean de los mismos. Bueno, es cierto, Eduardito, claro que sí. Y el resultado de esos cruces se llama híbrido. ¿Estamos claros? Híbrido. Apréndanse bien esa palabra. Híbrido, híbrido. Bueno, ya, ya, ya. Por ejemplo, miren, el burro y la yegua, que dan mula y macho, ¿verdad? O el caballo y la burra, ¿verdad? Podría ser también. Son animales híbridos, que entre ellos ya no pueden reproducirse. Pero, profesora, profesora, ¿y un perro con una gallina? Ay, por supuesto que no. Porque son de especies absolutamente diferentes. Miren, el perro es un mamífero y la gallina es un ave. Mejor, mejor, entonces, profesora. ¿Cómo que mejor? Sí, porque, ¿sabes por qué? Ajá. Porque, porque si no los gallos saldrían con las gallinas de arrastrada. ¡Ah! ¡Silencio! 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 ¡Ay, Dios santo! Por caridad de Dios. Bueno, pero no hay que darle malicia. Eso es lo que yo quiero que quede claro. Este muchacho, profesora, permítame. Este muchacho tiene la inteligencia desaplumada, profesora Clarisa. Bueno, bueno, bueno. Sí, está bien. Todo lo que ustedes quieran, pero, por favor, sin malicia. Porque sería peor, ¿me entienden? Sería mucho peor. Hay que contestar todo con absoluta naturalidad. La Gloria está levantando la mano. ¡Maestra! ¿Me está escuchando, maestra? Sí, Gloria Estela. ¿Qué tú quieres? A ver, di. ¡Oh! Maestra, mire. ¿Verdad que las camionetas también, este, pueden tener chavalos y potes? ¿Qué, qué arma? ¿Qué estás diciendo, Gloria Estela? ¿Las camionetas? No, hija. Las camionetas son máquinas. ¡Claro que no! ¿Cómo se te ocurre? Es que, fíjense que, y como dicen que las cigüeñas son las que traen a los muchachitos, a los tiernos, entonces, ¿cómo es eso? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? A ver, no, no te entiendo. Mire, profe, que las camionetas, dice mi papa, que tiene cigüeñal. Si tienen montones de cigüeñas, entonces pueden tener montones de chigüines. Bueno, 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 miren. Primero hay que explicar que no son las cigüeñas las que traen a los niños al mundo. ¿A ningún, a ningún hijo, profesora? Por supuesto que no, a ningún hijo, definitivamente. Ni a los, ni a los de ellas. Bueno, miren, se entiende que a los de ellas, sí, es natural. Me refiero a que antes se les decía a los niños que las cigüeñas les traían a los hermanitos. Pero eso, la verdad, no es cierto. No es verdad. Era una forma de ocultar la verdad, sin motivo. O les decían que venían de París, profesora. ¡Eso es otra mentira! ¿Por qué? Mentira, porque mi hermanito Joaquín, que nació el otro día, no habla francés, chavaló. Bueno, 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 bueno. Ya, ya. No vienen tampoco de París. Se han formado en el vientre de la madre. Allí estuvieron por espacio de nueve meses, que es el término normal, y luego salieron completamente formados. ¡Ah! Pues, ah, Joaquín, hay que regresarlo, profe. ¿Sabe por qué? Porque le faltan los dientes, profe. Fíjense que Mimita se lo tendrá que tragar otra vez, mire. Yo, yo lo... Las madres no se tragan a los niños. Ellos son colocados en el vientre de la madre y por el padre. ¿Estamos claros? Por el padre. Pero, 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 profesora... Sí, Carlitos. Yo sé cómo. Pues, ¿sabes cómo? Sí. A ver. Hombre, este, este chaval parece que lo sabe todo, profesora. Vamos a ver cómo es que le pone, cómo es que le pone la quereza. A ver, a ver, si sos tan arrecho. A ver, a ver, a ver, Carlitos, responda, responda. Ve lo que no, lo que no voy a saber yo. A ver, pues, dígalo. Mira, profesora. ¿Mm? Pobre, profesora. Estoy aburrido de ver a la tela con Rodrigo. ¿De ver a la tela? ¿Tella con Rodrigo? A ver. Bueno, bueno, habla, pues. Vamos a ver. Este, a ver, Aniceto, Aniceto, espérate un poco, que no hay que perder el control de la clase. Este, mire, mire. A ver. Mire, 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 profesora. Sí. Este, primero, ¿verdad? Este, este, la agarra de aquí, mire. A ver. Así, así, de aquí la agarra, y la jala. Y la agarra, y la jala. Y la jala. A ver. Después, la empuja, y, y figura esa, profesora. La, 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 la empuja, y, 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 y figura esa que la empuja, y, y la empuja, y, y, y la empuja, profesora, y, y, y la cuesta en la tijera. A ver. Sí, en la tijera, y a, y después le sube la bata. Y, y con la otra mano. Un momento. Ya, 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 ya. Un momento, un momento. Ya, 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 ya. Hora de recreo, muchachitos. Pero, 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 profesora, profesora Clarisa, quiero ver si este tapudo, ¿sabes? Ajá, muchacho, y entonces. No, 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 no. Un momento, un momento, vamos. Que siga, que siga. Vamos, he dicho que es la hora de recreo, así que háganme caso. Todos afuera, ¿ah? La otra semana continuaremos con la clase. Vamos. Hombre, caramba. No es así nomás, chiflar a caballo comiendo pinola, amigos, como dijo el poeta. Perro, es dar una clase de esa. Clase de sexto. Se ven en apuro los profesores y las profesoras. Es que uno cree que los hipotes no saben nada. Y hasta clase le pueden dar a uno. Es decir, la verdad, vieran que azariada salió de la escuela la profesora Clarisa. Y solo pensaba, ¿cómo sería el día del examen cuando estuvieran los réplicas ahí? Y más peor que, don Telemaco, era uno de los réplicas. Ay, amigo, lo que es la vida del pobre maestro, ¿verdad? El pobre profesor, muerto de hambre y muerto de vergüenza. Y estudien, oyeron, estudien y busquen a Dios. Catarrán.